Música 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 Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Solo me importa que sea feliz, ya ves que todo perdí en la vida. Mi pobre vida que es para ti. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Gracias! 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 La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor, no está quedando nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. Escuchar el triste adiós, que sea tu retirada, que te haya sido ya, pedazo de mi vida. Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar, derecho y sin mentira. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Señor, déjame algo de recuerdo, y una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. Señor, de mi no te lleve nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, solo tuyo. Señor, de tu amor y de mi amor, no está quedando nada. Señor, de mi no te lleve nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. Escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Señor, de mi no te lleve nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. Señor, de mi no te lleve nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. Señor, de mi no te lleve nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. Causa de coja en el llueve Se coja con entero jano Te veaño y te decero jaiju El yudu yembe aña mano Ta e coja y con entero jano El yudu yembe aña mano Ta e coja y con entero jano Música 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 Música